Que venga a tu reino Que venga a tu reino Que venga a tu reino ¿Cuánto pueden cantar eso con nosotros? Que venga a tu reino Que venga a tu reino Señor Que venga a tu reino Sí, mi Señor Que venga a tu reino 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 Establecelo y establecelo aquí Señor Que venga a tu reino 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 Si tu reino Que venga a tu reino Que venga a tu reino Que venga a tu reino Si tu reino Si tu reino es aquí Si tu reino es aquí Hay justicia Tu justicia Si tu reino es aquí Hay mucha paz Sobrepasando Sobrepasando todo entendimiento Sobrepasando todo entendimiento Si tu reino Si tu reino es aquí Hay gozo Hay gozo Hay gozo Hay gozo En la casa de Dios Hay gozo Si tu reino es aquí Si tu reino es aquí Nada más hace falta Si tu reino está aquí ¿Qué podrá faltar, no, Señor? Si tu reino está aquí Si tu reino está aquí Si tu reino está aquí Hay libertad Hay libertad Señor Hay libertad Si tu reino está aquí Si tu reino está aquí Si tu reino está aquí Hay libertad Confiesa eso en esta hora, hermano Y hay libertad Cuando el reino de Dios llega a un lugar Hay libertad Oh, oh, oh En tu nombre Hay libertad Hay libertad Dile cuánto le amas, dile cuánto lo necesitas Dile cuánto Él significa para ti Dile cuánto Él significa para ti Padre, te amo Padre, yo te amo Padre, yo te amo Y mi adoración dedico a ti Mi adoración dedico a ti, Señor Padre, te amo Padre, te amo Mi amor es para ti Mi amor es para ti, Señor Pues tú me amaste a mí primero Tú entregaste en un madero Y me amaste como nadie Pues tú me amaste a mí primero Te entregaste en un madero Y me amaste como nadie podría amarme a mí Padre, te amo Padre, te amo Padre, te amo Mi vida rindo a ti Y mi vida rindo a ti, Señor ¿Qué mejor adoración podría darte hoy? Si no mi vida, todo por completo a ti No hay adoración más sublime que entregarte mi voluntad Que entregarte todo lo que soy Oh, 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 oh ¿Por qué no le cantas un cántico de amor a Dios? Un cántico que exprese cuando realmente tú le amas Un cántico que le pueda decir al Señor Padre, no importa la circunstancia que esté pasando hoy No importa la pesadez que pueda tener, el estrés del día, de la semana Tú sigues siendo Dios y tú eres mi amor, tú eres todo mi amor Levanta tu voz a Él Levanta tu voz a Él Oh, al Rey que vive, al Rey que reina por siempre Tú eres mi Dios Vamos, que se escuche, que se escuche Tú eres mi Dios Tú eres todo mi amor Tú eres lo más precioso para mí Tú eres lo más precioso para mí Tu amor es más dulce Que toda miel Tu amor es más dulce Que la miel que destila del panal Tu amor es más dulce Tu amor fortalece mis huesos hoy Esprésale tu amor al Rey En ti yo soy más que un vencedor Por eso te amo yo Por eso te amo yo En ti yo soy más que un vencedor Y lo declaro a ti, lo declaro En ti yo soy un vencedor No hay nada imposible para mí Porque tu amor compró toda conquista Porque tu amor venció por mí Tu amor venció por mí En ti yo soy un vencedor Cha la 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 Hey Cha la 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 Amén Amado, ven Siéntate en tu trono Oh, ven, gran rey Y toma tu lugar Oh, gran señor Manifiesta tu reino Ven, amado, bendeseador Recibe adoración Amado, ven Siéntate en tu trono Oh, ven, gran rey Y toma tu lugar Oh, gran señor Manifiesta tu reino Ven, amado, bendeseador Recibe adoración Tú eres el amado El deseado De mi alma Tú eres el anhelo El que llena hoy mi vida Tú eres el amado El deseado El dueño El dueño de mi ser Ven, señor Corón 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 Amado 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 Recibe adoración Amado Ven Siéntate en tu trono Oh, ven, gran rey Siéntate en tu trono Y toma tu lugar Oh, gran señor Manifiesta tu reino Ven, amado, bendeseador Recibe adoración Tú eres el amado El deseado De mi alma Oh, sí Tú eres el anhelo El que llena hoy mi vida Tú eres el amado El deseado El dueño de mi ser Ven, señor Coronate Tú eres el amado El deseado De mi alma Tú eres el amado Tú eres el amado El deseado El deseado Tú eres el amado El dueño de mi ser Ven, señor Coronate Coronate El deseado El deseado El deseado El deseado Tú eres el amado El deseado De mi ser Tú eres el dueño de mi ser Tú eres el amado El deseado El deseado El deseado El deseado Y de mi alma, tú eres el anhelo, el que llena hoy mi vida Tú eres el amado, el deseado, el duendo de mi ser El Señor, tu nace Tú eres el amado, el deseado Y de mi alma, tú eres el anhelo, tu llena hoy mi vida Tú eres el amado, el deseado, el duendo de mi ser El Señor, coronate Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi ser Tú eres el amado, el deseado de mi alma Tú eres el anhelo, el que llena hoy mi vida Tú eres el amado, el deseado de mi ser Ven Señor, coronate Tú eres el amado, el deseado de mi alma Tú eres el anhelo, tu llena hoy mi vida El dueño de mi ser Ven Señor, coronate Dile ven Señor, ven Señor Coronate, oh, ven Señor Coronate, ven, ven, ven Señor Coronate, manifiesta tu poder Ven coronate, ven coronate Ven coronate hoy aquí Ven coronate, ven coronate En medio de tu pueblo Ven coronate, ven coronate Aquí hoy, aquí hoy Este es tu lugar, esta es tu casa Ven Señor, coronate 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 ¿Cuánto puede decirle al Rey? Coronate hoy, coronate aquí No nos interesa nada más Señor Que tu presencia, que tu gloria Todo lo demás De nada nos sirve Si tú no estás Señor Si tú no estás No importa el orden No importa la organización Si tú no estás De nada sirve Si tú no estás Señor Si tú no estás Si tú no estás Señor ¿De qué me sirve cantar? ¿De qué me sirve tocar? ¿De qué me sirve, me sirve para llegar a tu casa? Si tú no estás aquí Mi anhelo es poder verte Mi anhelo es encontrarte aquí Mi anhelo es poder adorarte Junto a mis hermanos Y que te establece Y que te establezcas aquí Y que te establezcas aquí Señor Vamos clámale al Señor Con toda la fuerza de tu corazón No te conformes con un culto más Pídele que su gloria descienda Pídele que su presencia Pídele que su presencia Te inunde Pídele, pídele, pídele Yo te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Si tú no estás No me interesa Si tú no estás No quiero nada Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás ¿De qué me sirve? Si tú no estás Yo no quiero nada Si tú no estás No me interesa nada Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Aquí Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Pídele, pídele Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor aquí Eso es lo que quiero ver Eso es lo que quiero ver Tu gloria manifiesta aquí Su gloria manifiesta aquí Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Aquí Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Aquí Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Aquí Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Aquí Queremos verte Queremos verte hoy Queremos verte Manifestarte aquí Señor Queremos verte Quanto quieren verlo a él Queremos verte Queremos verte Queremos verte aquí Queremos verte Si tú estás aquí Hay libertad Si tú estás aquí Hay sanidad Si tú estás aquí Hay salvación Si tú estás aquí Si tú estás aquí Yo puedo cantar Si tú estás aquí Con toda libertad Si tú estás aquí Señor Si tú estás aquí Vamos dile Si tú estás aquí Si tú estás aquí Si tú estás aquí Yo puedo cantar con libertad Yo puedo danzar con libertad Yo puedo adorar con libertad Si tú estás aquí Yo puedo cantar con libertad Yo puedo danzar con libertad Yo puedo adorar con libertad Si tú estás aquí Vamos, díselo Yo puedo cantar con libertad Yo puedo danzar con libertad Yo puedo adorar con libertad Si tú estás aquí, Señor Yo puedo cantar con libertad Yo puedo cantar con libertad Yo puedo adorar con libertad Si tú estás aquí Yo puedo cantar con libertad Yo puedo cantar con libertad Yo puedo adorar con libertad Si tú estás aquí Yo puedo cantar con libertad, yo puedo danzar con libertad Yo puedo adorar con libertad, si tú estás aquí Si tú estás aquí Señor ¿Cuántos dicen amen a eso? Si tú estás aquí Señor Si tú estás aquí Señor Si tú estás aquí Si tú estás aquí Si tú estás aquí ¿Cuántos saben que él está aquí esta noche? ¿Cuántos saben realmente que él está aquí esta noche? Aleluya, aleluya Tú eres el principio Tuya es la eternidad Llevaste al mundo a existencia Me acerco a ti ¿Cuántos se quieren acercar al Rey esta noche? Tras mis fracasos Te hablaste mi culpa en la cruz Llevaste en tus hombros mi carga Me acerco a ti Me acerco a ti ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Yo camino Tu camino Tu espíritu vive en mí Declararás Declararás tus promesas Me acerco a ti Dile Señor Dile Señor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Y la otra vez dice ¿Qué puedo hacer? Oh mi Señor ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Dile al Señor Aquí estoy Aquí estoy Con manos alzadas vengo Pues tú Todo lo dice Por mí Aquí estoy Mi alma A ti Entrego Tú Yo soy Señor ¿Cuánto le pertenecen al Señor? Aquí estoy Con manos alzadas vengo Pues tú Todo lo dice Por mí Aquí estoy Aquí estoy Mi alma A ti Entrego Tú Yo soy Señor 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 Aquí estoy Con manos alzadas Con manos alzadas vengo Con manos alzadas vengo ¿Cuánto levanta sus manos? Cuando levanta sus manos Pues tú Todo lo dice Por mí Aquí estoy Aquí estoy Mi alma Aquí estoy Entrego Tú Yo soy Señor Vamos fuerte Una vez más Al Señor Aquí estoy Con manos alzadas vengo Con manos alzadas vengo Pues tú Todo lo dice Por mí Aquí estoy Mi alma A ti Entrego Tú Yo soy Señor Tú Yo soy Señor Tú ¿Cuánto se lo puede decir Al Rey? Tú Yo soy Señor Tú Yo soy Señor No soy Tuyo Ni nadie más Tú Yo soy Señor Me rindo a ti Completamente Tú Yo soy Señor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tú Yo soy Señor Solo tú Tienes palabras Para mí Tú Yo soy Señor Tú Yo soy Tú Yo soy Yo soy Señor Díselo al Rey Tú Yo soy Tú Yo soy Señor Soy Tú Yo soy Señor Tú yo soy Señor Gloria a Dios Vamos a la presencia del Señor Amén ¿Nos puedes darle un aplauso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque Él le plació visitarnos hoy Amén Porque nos bendijo con su presencia Aleluya